Y eso le gusta a toda Cuba A toda Cuba le gusta el ambiente de Guaracha Apretar a las muchachas en un rico y sabroso son Que me dices de un danzón, de una rumbita caliente Una conga ya en oriente, la legendaria región Aquí va mi inspiración, desde mi Habana querida Eres tú la preferida, mujer de mi corazón Aquí va mi inspiración, desde mi Habana querida Eres tú la preferida, mujer de mi corazón Por eso me pica aquí y voy a arascarme allá Por eso me pica aquí y voy a arascarme allá Por eso me pica aquí y voy a arascarme allá Por eso me pica aquí y voy a arascarme allá Ay mira como me pica aquí y voy a arascarme allá Ráscame rica mulata, ráscame aquí y voy a arascarme allá Es que el corazón me hace bum bum cuando te veo Tremenda gozadera, sabroso el mambo Tremenda gozadera, sabroso el mambo Y voy a arascarme allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!